Son... ¡Vamos Rigo! ¡Vamos Rigo! ¡Vamos Rigo! ¡Vamos Rigo! Ya es 29 de julio. Lunes. 12. Y 27 minutos de la madrugada de un lunes que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones. No pudieron con las agresiones. No pudieron con las amenazas. No pudieron ahora. Y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! En fascismo. En Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará. ni hoy, ni nunca. Ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del libertador parió esta patria. Patria de valentía, de valentía, de coraje. Mi primer pensamiento es al Padre Creador. Oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece después de tanto sacrificio. Resistencia y lucha. ¡Es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano! ¡Es el triunfo de las ideas de la igualdad! Y también tengo que decir que ayer estuvimos entregando ofrenda por el cumpleaños número 70 a nuestro comandante Hugo Chávez. y este comandante Hugo Chávez es tu triunfo. ¡Este pueblo jamás te ha fallado! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡Que viva! Y la patria sigue. Sigue los caminos que se han señalado. ¡Qué bonita jornada hemos vivido! Lo dije. Va a haber paz antes y la hubo durante y la hay y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. ¡Paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia! En Venezuela hay constitución como la ley de todos. En Venezuela hay instituciones. El Consejo Nacional Electoral es el poder electoral de la nación. fue una idea de Bolívar en la constitución de 1826 en la fundación de Bolivia que Chávez retomó. Muy temprano conocimos de su idea y en la Asamblea Nacional Constituyente en el 99 Venezuela fundó para su nueva democracia participativa y protagónica un poder electoral que tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza, seguridad, transparencia. Dieciséis auditorías se le hacen. Díganme en qué país se hace una auditoría al sistema electoral. No quiero nombrar países hoy, solamente lo dejo para su reflexión, pero en qué país se revisa el sistema electoral para asegurarlo. En la República Bolivariana de Venezuela. Por eso no nos metemos a los asuntos internos de ningún país. ¿Quién organiza las elecciones en los Estados Unidos? Las gobernaciones no tienen un instituto electoral y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Ese es un rollo de ellos, un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. así que eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República, la vida nacional. Hay que ver qué país del mundo después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan, las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia, tremenda guerra psicológica que le metieron, todas las redes sociales en contra y campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Agradecer a todos los venezolanos y venezolanas que participaron. agradecer de manera muy especial al Plan República y a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Agradecer también a los más de 900 veedores e invitados internacionales que vinieron de más de 100 países. No sé si por aquí hay. Allá están parte de los veedores. Mi saludo. Qué bonito que compartan todas las experiencias de este proceso electoral con el pueblo. Agradecer al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales, de ataque inclemente, de las granjas de bots. Hoy sufrimos Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo. Así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Pero Dios con nosotros. Felicito a los técnicos de las telecomunicaciones de Venezuela y del CNE que lograron despejar un hackeo brutal que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué querían impedir? ¿Por qué? Que el pueblo tuviera sus resultados oficiales. ¿Quién está detrás de eso? para gritar lo que ya estaba cantado, el grito de fraude. No es la primera vez. Esta película la he visto varias veces. Es la película de la extrema derecha. Ya salió hace 20 años Henry Ramos Aluc ¿se acuerdan? Cuando el comandante Chávez le ganó el referéndum revocatorio y terminó siendo un referéndum revolcatorio a la derecha. Algunos de ustedes estaban muy pequeños no habían nacido y trataron de manchar el resultado electoral con gritos de fraude y salieron todos en rueda de prensa todos con la cara de zombie que les caracteriza son gente fea fea por el alma fea por la mirada fea por el rostro de maldad son feo son fea bellos y bellas aquí aquí si hay gente bella noble llena de amor de patriotismo de cristianismo y salió aquella madrugada a decir ha habido un fraude dice Ramos Alú tengo las pruebas en 24 horas presento las pruebas contundentes todavía las estamos esperando y en el 2013 cuando este muchacho que está aquí Nicolás Maduro Moro con apenas 10 días de campaña le metió un knockout del cual no se ha recuperado todavía a Enrique Capriles Radosky salió a gritar a Capriles fraude fraude descarguen la rechera dijo y por culpa de Capriles hubo más de 14 muertos 50 y pico de heridos salieron a quemar hospitales CDI ambulatorios a perseguir y tratar de matar médicos y médicas cubanas de la misión que estaba aquí de barrio dentro esa película la hemos visto por eso que después de haber visto esa película y haberla vivido yo le digo al pueblo de Venezuela trataron hoy de impedir el boletín trataron de asaltar centros electorales en días anteriores no lo dije pero capturamos están convictos y confesos en varios estados gente que iba a quemar centros electorales convictos y confesos y le he pedido a la Fiscalía General de la República Manos de Hierro con los terroristas con los guarimberos con los violentos pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia así se lo digo el pueblo dijo paz tranquilidad estabilidad triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz 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 para nuestra patria que nadie se deje arrastrar a la espiral de violencia del fascismo hayan surgido el club de fascistas de América Latina mi ley y a mi ley le digo mi ley no me aguantas un round bicho cobarde bicho cobarde traidor a la patria no me aguantas un round eres un tronco de fascista ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje no al fascismo y desde Caracas Venezuela digo no a mi ley no al nazi fascista de mi ley estamos dando un ejemplo al mundo somos un pueblo de guerreros mi ley basura bozón la dictadura mi ley basura bozón la dictadura mi ley basura bozón la dictadura mi ley ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir mi ley basura bozón la dictadura mi ley vende patria cobarde no me aguantas un round debe estar reventándose con su cara de monstruo con un tipo feo además y estúpido se toma unas fotos de estúpido ustedes no lo han visto ustedes ponen la cara así como se puede tomar en serio un fascista un nazi como ese un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de argentina pues venezuela puedo decir hoy en esta madrugada venezuela está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo 21 victorioso glorioso grande este es un triunfo de la esperanza es un triunfo de la verdad es un triunfo del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje que nosotros llamamos nuestro socialismo bolivariano cristiano humanista del siglo 21 nuestro socialismo de raíz indoamericana con la carga definitiva del independentismo bolivariano con la fuerza zamorana de la igualdad con la fuerza espiritual de nuestro señor jesucristo del consejo nacional electoral en las próximas horas estarán disponibles en la página web del consejo nacional electoral los resultados mesa por mesa tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley felicitamos entonces al nuevo presidente de la república bolivariana de Venezuela candidato Nicolás Maduro mod bien me escucharéis a ver de la ley de la ley de la ley Gracias.